Coquit, coquit, coquit Coquit, coquit Coquit, coquit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama, Udrup Separo Drup, 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 petas Gok, egok, egok Diakel suket guys Kali ini mancing lagi Happy, happy lagi Aduh, egok, egok lagi guys Di gunung Sono guys Tepatnya dikidung Ini hari Keempat Romadun guys Tepatnya hari Jumat Ini berjumatan Semoga ada Cinta diantara kita Dan sinilah guys Pokoknya, saksikan terus Udrup Separo, jangan lupa Di like, di komen, dan di subscribe Dan di share ke seluruh Penjuruh Indonesia guys Pokoknya Rasa kerja, mancing gue Mancing gue kayaknya Jumlah kerja, ha 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 Kita aja ya guys, ya bro Rasa kerja ya bro, mancing gue ya bro Kenapa tidak diperhatikan Mancing gue, rasa kerja Indonesia udah butuh kerja bro Butuhnya mancing, oke Indonesia ini udah butuh kerja Butuhnya mancing guys Gendeng, gendeng Masih gas gak guys Jelas Isi menahupin apa Masih MAC Buat wanda Baiter Baiter Bawang Mancing gue Rasah kerja Mancing gue Keter Jumlah kerja guys tener Sekarang Ke situ perasokannya Celah Apu apa kinda Kalaukasih ¡Pohong! ¡Gas! En la locación como esta Pisa en la depan, ¡Pisang! ¡Gas! ¡Gas! ¡Koncógus! ¡Nyegur! ¡Gas! Aquí, la locación está en la ciudad, ¡Gas! ¡Vas a la locación! La locación está en la locación Aquí está en la boca, ¡Blabag! ¡Gas! ¡Sorre que se hagan! ¡WKO! ¡Menggila! me gusta me gusta lo que voy a usar es 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 agar am am Pesan-pesan bisa di deskripsi Nanti ada nomor saya Atau nomornya mas Benny guys Dan lumut juga dari Lumutnya jauh banget Dari mas Alpin Simo guys Pokoknya Wabeh berkualitas guys Pokoknya gasnya Kita mancing lagi Yuk kita hundurin dulu lumutnya guys Nah ini rangka ini Pancingnya Ukuran 6 Kambangannya yang ngeroyonginnya gas Yuk kita hundurin lagi guys Hundurin lagi Lumutnya jauh Kita pekan guys Jauh Masuk deh Darman Semuanya ini Nah iya aku semuanya ini Roto-roto Jauh 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 Canteng Satu Banyu ini Satu Kambangan ini Jauh 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 WKO Gila guys Sore Nek Sing Cili Jauh 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 Cili Jauh 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 נron Jauh benchmark Jauh Banyu Jauh 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 ¡Suscríbete! ¿Qué oí? ¿Ahí ahí? y 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 yo guys kita udah2 lagi guys ¡Darman! ¡Masuk! ¡Muga! 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 lalalalalalala Lalo lalalalalala Lalo lalo okay y lo quemo lo que yo lo français lo gente esta de minoría lo como voy, lo voy ¡Yo a buscar! ¡Yo lo sé! yo voy ¡Yo! heitamos 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 el mundo es muy bien heitamos pero les y no lo vamos para voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!